Hola, muy buenos días a todos y a todas. El día 30 de mayo de este año 2015 se cumplió el primer aniversario del Servicio de Atención a Emergencia y Seguridad 911. El 911 fue una creación del gobierno del presidente Danilo Medina y podemos decir que es un bien público de todos los dominicanos y dominicanas. Podemos decir también que hay un antes y después. Y sería bueno en esta ocasión recordar y que todos rememoremos porque pronto vamos a escuchar un primer balance de este primer año que escuchemos lo que era el Gran Santo Domingo en relación a las emergencias y a la atención de las emergencias antes del 911. ¿Cuál era la situación que había en el Gran Santo Domingo? Ha habido un cambio radical en la atención a las emergencias y a la seguridad. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Lo que ha ocurrido durante este primer año. Hay motivos, les adelanto a ustedes, para sentirnos muy orgullosos. Muy orgullosos, pero además confiados y esperanzados porque este 911 se va a replicar en otras ciudades, regiones de nuestro país. Ha sido una experiencia exitosa. Nosotros tenemos en el día de hoy, en la mañana de hoy, a una persona muy querida por ustedes que se ha ganado el cariño y el corazón de ustedes desde que estuvo aquí por la primera vez. Me refiero a Zoraima Cuello, quien es la viceministro de la Presidencia, pero que es además la portavoz del 911. Ella nos va a contar toda esta historia y estas buenas cifras. De manera que es una alegría tenerte por aquí, Zoraima. Muchísimas gracias y déjenme aprovechar para decir que el cariño es recíproco, porque también yo los aprecio mucho a todos los que están aquí presentes. Muchísimas gracias. Primero que nada, como bien señalaba el señor Roberto Rodríguez Manchena, hoy vamos a estar presentando los resultados del primer año del Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Y es por ello que el Ministerio de la Presidencia, como presidente del Consejo de este sistema, primero quiere agradecer a la ciudadanía la confianza que ha depositado en el mismo y a la vez felicitar a todas las instituciones que forman parte del sistema, pues justamente hemos logrado en un año salvar muchas vidas, miles de vidas y de bienes. Es motivo para todos de un gran regocijo contar con un sistema cuya eficiencia en garantizar la atención inmediata y gratuita en todos los casos reportados es indiscutible. Deseamos que los dominicanos y dominicanas se sientan orgullosos del mismo, cuyos servicios han significado la diferencia entre la vida y la muerte para muchos de los dominicanos y dominicanas. Sobre todo, y esto es muy importante, para la población de escasos recursos, quienes en la mayoría de los casos no tienen las condiciones para pagar entre 8 mil y 9 mil pesos que se requiere un traslado en una ambulancia, en una situación de emergencia. Es por ello que deseamos compartir con ustedes los resultados de este novedoso sistema en el primer año de operaciones, donde hemos ofrecido las siguientes asistencias. Primero, 28 mil 291 casos de condición crítica de salud, de personas en condiciones críticas de salud. 25 mil 802 casos de accidentes. 24 mil 871 casos de agresión física. 19 mil 665 casos de violencia doméstica. 12 mil 932 reportes de personas inconscientes. 11 mil 363 casos de individuos con dificultad respiratoria. 9 mil 395 incendios. 7 mil 923 incidentes de caídas. Y otros vinculados a personas heridas, robos, crisis convulsiva, intoxicados, tiroteo, intento de suicidio, paro cardíaco, quemados, entre otros. Esto arroja un gran total de 235 mil 565 eventos de emergencia, para los cuales se ha requerido el despacho de 386 mil 528 asistencias de las diferentes agencias de respuesta, de los cuales, de estas asistencias, el 31% correspondieron a casos en el Distrito Nacional. El 30% a Santo Domingo Este. El 16% a Santo Domingo Norte. El 15% a Santo Domingo Oeste y Pedro Bram. El 6% a Los Alcarrizos. El 2.5% a Boca Chica. Y un 0.4% al municipio de Guerra. En adición, como todos ustedes saben, desde el 15 de enero de este año, se inició un nuevo servicio de atención a la contaminación sónica. Fue un nuevo servicio muy bien recibido, con mucha alegría, por toda la ciudadanía. Al día de hoy, no al día de hoy, al 30 de mayo, se ha asistido 50 mil 726 denuncias de ruido. Y esto ha implicado la incautación de 3 mil 351 cajones y 4 mil 849 bocinas. Aquí se puede ver el resultado que ha tenido este eficiente servicio. Por otra parte, es bueno señalar que el sistema ha venido enfrentando numerosos desafíos, como todos los sistemas de esta naturaleza a nivel mundial, siendo uno de los nuestros la reducción de las llamadas molestosas, silenciosas, colgadas o reportando falsas emergencias. Queremos que la población sepa nueva vez que se han tomado las medidas correspondientes y se han llevado a cabo numerosos procedimientos legales en contra de aquellos infractores que incurrieron o incurren, de alguna manera, en un uso inadecuado del sistema, poniendo en riesgo las vidas y el bienestar de quienes realmente necesitan las atenciones del 911. Lamentablemente, de las llamadas recibidas durante este primer año en el sistema, el 57% fueron llamadas silenciosas y el 24% llamadas colgadas, con un total de 4 millones 252 mil 942 llamadas sin un propósito definido. De estas, se han tomado medidas por el Ministerio Público, habiéndose trabajado a la fecha 701 casos de líneas telefónicas con más de 10 llamadas reincidentes, de las cuales 239 tienen expedientes en los tribunales y 464 personas han sido investigadas y fueron sometidas a criterios de oportunidad y se ha logrado una sentencia como todos ustedes conocen. Queremos enfatizar que el tiempo ocupado en una llamada molestosa o en determinar si una llamada silenciosa es o no una emergencia, significa la utilización de recursos que podrían invertirse en una situación que en realidad lo amerite. Por lo cual, con el apoyo de todos los dominicanos y dominicanas, así como los extranjeros usuarios del sistema, esperamos reducir la cantidad de llamadas de este tipo a su mínima expresión hasta lograr su desaparición total. Por otra parte, el 911 ha significado una transformación radical en materia de seguridad ciudadana en el Gran Santo Domingo. Prueba de esto son los registros de incidencias que han sido detectadas gracias al moderno sistema de videovigilancia urbana con que dispone el 911, cuyas cámaras se encuentran estratégicamente ubicadas en todo el Gran Santo Domingo y que ahora, al tener el primer año, podemos reportar que se han capturado 52,864 eventos desde infracciones de tránsito hasta robos y atracos. Esta información es manejada por la Policía Nacional y el Ministerio Público y sirve para esclarecer diversos crímenes que sin esta evidencia probablemente quedarían sin una solución eficaz. Después de un año de arduo trabajo, 24 horas al día, los siete días de la semana, nos es grato anunciar que el 88% de los usuarios atendidos por el sistema ha expresado estar satisfecho en sentido general, mientras que el 92% de los mismos expresa estar satisfecho con el trato brindado por el personal de respuesta. Quiero recordarles que todos los días se hace un monitoreo permanente de la calidad de los servicios y se evalúa la satisfacción de los usuarios del sistema. Pueden estar seguros que seguimos trabajando para mantener esta alta valoración por parte de los ciudadanos y además con el objetivo que nos impulsó desde el inicio de este proyecto y que aún hoy es la razón que nos mueve día a día, que es la de salvar vidas, facilitar la convivencia y sentar las bases de una nueva cultura del servicio público. En adición a estos datos, yo tengo aquí algunos ejemplos de los casos que se han estado manejando en el 911 en el día de ayer, solo para ponerles un ejemplo de la diversidad de situaciones que en el 911 se reportan y se manejan. Ayer, a las 3 y 55 de la tarde, se reportó una niña de un año de edad que es asistida tras presentar sangrado en un ojo izquierdo producto de una herida con una varilla. Esta madrugada se origina una riña entre dos bandas, resultando dos personas heridas de almas blancas, un joven de 20 años y otro de 17 años. Eso fue hoy a la una de la mañana. Por otra parte, se le brinda asistencia en el día de ayer a una fémina de 19 años de edad con 7 semanas de gestación al presentar un estado inconsciente, que es un paciente con antecedentes personales de preeclampsia. Eso fue ayer a las 4 y 45 de la tarde. Ayer también se reporta una persona que resulta fallecida tras tirarse al mar para bañarse con un compañero. Pero eran dos jóvenes que estaban en una competencia. Uno de ellos, el 911, logró sacarlo con vida. Tendría síndrome por inmersión y crisis hipertensiva. Y el otro ya había fallecido cuando llega a la unidad. Esto ocurrió a las 6 y 14 de la tarde. Pero también tenemos en el sector de San Felipe, de Villa Mella, que se acude porque se reportó una persona ahorcada. El fallecido de 29 años fue encontrado ya sin signos vitales porque tenía aproximadamente 4 años. 4 horas, perdón. Masculino también de 52 años que sufre un atraco en el sector de Andrés Bocachica y tiene heridas por almas blancas. Es asistido inmediatamente a las 4 de la tarde en el día de ayer por el 911. Tenemos una fémina de 18 años que también es asistida por presentar sangrado con 3 horas de evolución y dolor pélvico, producto de un aborto. A las 2 y 26 de la tarde del día de ayer. Una mujer de 22 años que es agredida por su pareja con un puñal, ocasionándole una herida pulso cortante profunda en el miembro superior izquierdo a nivel de las rodillas y un golpe contuso en la región parietal. Esto ocurrió a las 11 y 26 de ayer, a las 11 de la noche, 11 y 26, y es asistida por el 911. Un adolescente de 16 años que recibe un impacto de bala con entrada y salida por la fosa ilíaca derecha. Este también fue asistido a las 9 y 44 de ayer, de anoche. Tenemos otro caso en el sector Brisas del Este que un menor de 7 años sufre intoxicación por tomar un ponche y vaso de whisky. Ingirió tres cuartos de la botella del ponche y también es asistido por el 911. Solo quisimos traerle algunos ejemplos de un día del tipo de asistencia y de emergencia que son manejados por el 911. Ahora les dejamos el espacio para sus preguntas. Muy bien, vamos a ver. Weini. Saludos, muy buenas. Se ha presentado una situación. El geólogo Osiris de León denunció a través de un artículo que publicó a través de un periódico de que había llamado al 911 porque una vecina había tenido un infarto. Él dice que el 911 nunca llegó. Queremos saber qué pasó en este caso. Y la ambulancia no llegó. No llegó. Bueno, y quizás dentro de ese mismo caso, ¿qué está pasando? Porque se está escuchando por algunas personas de que el 911, cuando se llama, no te responde, empiezan a preguntar que dónde está esto. Y lo digo porque me pasó a mí. Yo llamé en la madrugada porque había un ladrón en mi casa y me empezaron a preguntar mi nombre, que dónde estaba, y el ladrón se nos fue. Se nos fue. Entonces, no es el caso de Osiris, es muchos otros casos más. ¿Qué está pasando con las personas que reciben las llamadas que no están localizando a las personas en el momento de la emergencia? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, lo primero es aclarar un poco el protocolo para el caso de cuando hay personas que están fallecidas y las motoambulancias, los motorizados. Yo quiero aclarar eso. Recuerden que es un servicio innovador el que se ha incorporado con los motores. Pues estos llegan primero a los lugares donde tenemos incidentes. Cabe señalar que estos motores solamente funcionan en el día, dan los primeros auxilios. ¿Por qué en el día? Porque tenemos mucha congestión de tránsito y esto permite que lleguen para médicos inicialmente, ofrezcan los primeros auxilios y determinen incluso qué tipo de asistencia posterior se requiere. Si se requiere una ambulancia básica, si se requiere una ambulancia avanzada, si se requieren tres ambulancias. Sin embargo, inmediatamente va ocurriendo el hecho, las ambulancias se van despachando de manera simultánea. Se despacha el motor y se despacha la ambulancia. Cuando tenemos una persona que ha fallecido, no hay que mandar una ambulancia porque ahí interviene el INACIF. Yo quiero que eso quede claro. No significa que el 911 no da la asistencia porque yo acabo de mencionar que hemos incluso en el día de ayer trabajado con personas ahorcadas. El 911 envía a la policía y envía el INACIF. Nosotros tenemos ese nivel de enlace y son parte de las unidades que se despachan. Para el caso que ha reportado el señor Osiris de León, entendemos, todo el que está en una situación de emergencia, porque incluso a mí misma me pasó, yo vi un accidente, uno se pone muy nervioso. Es normal. No podemos decir que vamos a estar como estamos en este momento, que no tenemos una situación de mucha tensión. Yo quisiera que ustedes escucharan. Yo traje la grabación por si ocurría esta pregunta. Es primera vez que nosotros en el 911 presentamos audio Recuerden que hemos dicho que todo lo que ocurre en el 911 queda grabado. Nosotros tenemos un sistema que controla todo lo que va ocurriendo con las unidades y con el personal que forma parte de las mismas. Yo quisiera que, si me lo permite, don Roberto, pudiéramos poner la grabación de cuando el señor Osiris llamó y una llamada posterior que le hace el 911 al señor Osiris, porque cuando no se completa el proceso, nuestro protocolo, todas esas llamadas silenciosas que las personas llaman, nuestro protocolo establece que vuelvan a llamar si no se ha completado el proceso para garantizar la asistencia y darle las informaciones. Entonces, por favor, si me lo tienen disponible, agradecería que podríamos escuchar este audio. Pensé que quizás pudiese. 911, ¿cuál es su emergencia? Mira, no sé, creo que hiciera una llamada. Tenemos un caso de una emergencia aquí en la calle 3, número 4, en el sector La Julia. Calle 3, número 4, en el sector La Julia, señor. Sí, sí, calle 3, número 4. Está pasando, exactamente. Tenemos una vecina que luce que está muerta. No sé si es un paro cardíaco. Usted no está seguro si está muerta. No, 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 no me hagas muchas preguntas. Tú me dices si tú puedes mandar una ambulancia o no, puede mandar alguien. Esto no es cuestión, no es para hacer muchas preguntas. Y excúlzame que te hablen esos términos. Señor, para poder enviar las unidades, tenemos que hacer las preguntas. Mira, tú o lo haces de manera correcta o yo armo un alboroto nacional, carajo. Ustedes están para dar el servicio a la sociedad. Ustedes están para dar el servicio a la sociedad. Si ustedes dicen que hay una situación de emergencia en un lugar, más de una cuestión de emergencia, y dejes de estar meciando, carajo. Señor, con esa actitud no le podemos ayudar. Mire, si no lo hace, voy a ir a la justicia contra usted. Anótelo. Y anote mi nombre. Que voy a ir a la justicia contra ustedes. Por irresponsable. Ustedes se pasan el tiempo haciendo preguntas mientras hay una emergencia. En el tiempo que usted está haciendo preguntas, ya usted pudo haber mandado una ambulancia. ¡Irresponsable! Usted es un irresponsable. Señor, si no coopera con nosotros, de esa forma... Usted, en el tiempo que usted sigue hablando, usted pudo ya haber ordenado una ambulancia mientras tanto. Y después que usted la mande, usted pregunta. Señor, pero usted acaba de llamar... Primero mande, y después pregunte. Señor, así no podemos enviar unidades. Tenemos que haber... Entonces, ok, ok. Usted no tiene que averiguar nada. Usted simplemente tiene que tomar el reporte. Usted no tiene que averiguar nada. ¡Iresponsable! Por eso es que el país no funciona. Y tiene que ser a Gustavo Montalvo, que lo dije yo, que ustedes son unos irresponsables, y ustedes no funcionan. Y se lo voy a decir al presidente cuando lo vea. Que ustedes son unos irresponsables. Y voy a ir al palacio mañana y se lo voy a decir al presidente. Que ustedes son unos irresponsables. Señor, ¿usted desea que le ayudemos o no quiere que le ayudemos? No, usted no está haciendo nada. Usted no está ayudando nada. Usted lo que está haciendo es preguntarnos, neciando, fastidiando. Señor, si quiere colaborar con nosotros para que le ayudemos, debe de colaborar. Sí, ahí se cierra la llamada. Y el 911 procede a llamarle. Vamos a poner la siguiente llamada. Esa es la primera que él hace al 911. Ahora el 911 lo llama a él. Vamos a ver. ¿Aló? Bueno, le habla David Guzmán del Sistema Nacional de Emergencia 911. ¿Tiene alguna emergencia que reportar, señor? Que nos estaba llamando. Sí, es una emergencia y tuve que hablarle mal a un señor ahí. Tenemos una situación que, no, señor, que no sabemos si es un paro cardíaco que tiene. ¡Caramba! Y uno llama y reporta. Y viene un inicio a tardar haciendo preguntas innecesarias cuando lo que han debo preguntar es tema a la dirección para mandarle una emergencia. Una ambulancia de emergencia. ¡Carajo! Señor, vamos a convalidar a ver si es a un caso que usted había llamado anteriormente de la Julia. ¿Eso está acerca del restaurante Sábado? Sí, eso mismo. En la Torre Ibed. Pero tenga la seguridad de que voy a hacer la denuncia pública de lo que pasó ahorita. La voy a hacer de manera responsable. Y cuando vea el presidente se lo voy a decir. Y cuando vea a Gustavo Montalvo se lo voy a decir. Sí, escúchenme, por favor, para saber si es este, para averiguar si estamos convalidando las direcciones. Este está donde está el restaurante Saba y también está en la Torre Ibed, cuarto piso. En la Torre Ibed ya, en la Torre Ibed. Entonces, debe de esperar las unidades que se están acercando al lugar, porque ya tienen ese, eso estaba reportado, señor, hace tiempo. La verdad es que no haya llamado, señor. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Como ustedes saben, existe un protocolo básico que ha sido revisado con organismos incluso internacionales, siguiendo normas internacionales que son fundamentales para poder determinar el tipo de asistencia que se envía y si no se reciben, es prácticamente imposible que el personal del sistema pueda dar el servicio. Yo quiero que ustedes tengan el firme convencimiento de que tenemos un equipo entrenado que no se ha escatimado esfuerzos por parte del gobierno para mejorar cada vez más todo lo que es el servicio, para revisar si es necesario los protocolos de actuación y justamente desde el inicio lo hemos dicho, hay un sistema permanente de monitoreo de todo lo que va ocurriendo dentro del sistema. Todo queda grabado y si alguien actúa de manera inadecuada tiene consecuencias porque ustedes pueden verlo. Entonces, es básicamente un protocolo fundamental y ahí ustedes tienen las incidencias de ese caso de manera específica. Perdón, perdón, que tenemos la scattering. ¿Qué tal las otras compañeras? Después, Dominga. Bueno, yo entonces iría a romper la línea porque mi pregunta va en los números que dio Soraima Cuello. Cuando habló de que más de cuatro millones de llamadas molestosas recibió el 911 en este año de funcionamiento, usted las desglosó que era el 57% que se habrían quedado callados silenciosos y el otro por ciento no un 24% que eran colgadas. Yo quiero saber las que faltan son menores son las de burlas o insultos. Eso suma un 120.020 más o menos más o menos no, 120.020 llamadas por burlas o insultos que se han producido al sistema. Entonces, son más de cuatro millones de llamadas molestosas y cuántas sí con verdaderas emergencias. Son cuatro millones doscientas cincuenta y dos mil novecientas cuarenta y dos llamadas molestosas y llamadas le voy a buscar ahora de manera exacta el dato hay que separar que hay unas llamadas que si bien no son molestosas son llamadas donde la persona entiende que es una emergencia y también llama que no necesariamente es una llamada molestosa. De llamadas para casos de emergencia son doscientas treinta y cinco mil quinientas sesenta y cinco eventos de emergencia esos son eventos de emergencia no significan llamadas porque para un mismo caso podemos tener cuatro y cinco llamadas hasta personas que van pasando por un lugar pueden estar haciendo llamadas para reportar el mismo caso y esas llamadas se unifica para no duplicar los casos de emergencias atendidas que ha implicado como les dije hace un momento trescientas ochenta y seis mil quinientas veintiocho asistencias del personal del 911 más de más de una asistencia exactamente sobre todo cuando tenemos varios un incidente que requiere la participación de varias agencias de los bomberos salud pública la policía etcétera para hablar en el mismo temor y otros claro para hablar de las bondades del sistema entonces mi pregunta va en el sentido de cuántos equipos cuántas unidades de emergencia de atención a emergencia tienen ustedes por zona porque también ha habido denuncias de que puede que haya una sola o dos en una zona muy grande y que entonces reciben muchísimas llamadas y que con una sola unidad no lo pueden atender cuántos equipos tienen ustedes por zona bueno cuando nosotros iniciamos el 911 se hizo un estudio previo de los incidentes que se reportaban por zona y eso tomando en consideración la densidad poblacional y las diferentes circunstancias de cada uno de los sectores también se tomaron en cuenta los índices de criminalidad de los barrios y sectores para decidir por cuadrantes cuántas ambulancias cuántas patrullas de la policía etcétera se requerían en este momento el sistema cuenta con 50 ambulancias en el Gran Santo Domingo eso es lo que se ha entendido con la OPS que ha estado colaborando que son la cantidad que son la cantidad de ambulancias necesarias sin embargo tenemos unos 5.250 agentes de la policía en el Gran Santo Domingo también que son los que dan la asistencia como dije anteriormente no le puedo decir en este sector hay dos en este sector hay cinco porque todo depende de la dificultad para llegar de la densidad poblacional de las tasas fue un trabajo realmente hecho con datos y estadísticas para garantizar una respuesta en el menor tiempo posible estos datos se están revisando de manera permanente pero hasta este momento la cantidad es suficiente cabe señalar que hay días picos los fines de semana y en horas de la noche y la madrugada tienden a ser horarios muy fuertes donde se dan muchas más emergencias y también ahí se hace un rejuego con las unidades pero es evidente que no todos los días tenemos el mismo comportamiento de las emergencias usted bien ha explicado la situación con el señor Osiris de León y ya hemos escuchado el audio sin embargo hay casos y aquí tenemos la misma Dominga tuvo una experiencia ella misma en que ciertamente para el tipo de emergencia que hay las preguntas que te siguen haciendo antes de enviar la unidad son innecesarias como por ejemplo tú lo conoces o no sé qué mientras hay un hombre golpeando a su mujer con un arma que en cualquier momento puede disparar y matarla donde acude un ciudadano que en realidad sienta que no ha recibido la atención debido a que a causa de algunas preguntas que no son necesarias el crimen o la persona llega a fallecer perfecto bueno lo primero es que hay un protocolo como yo dije hace un momento protocolos que han sido considerados con normas internacionales eso no implica que estos protocolos también sean revisados nosotros estamos en un proceso permanente de revisión de esos protocolos es bueno señalar que probablemente la ciudadanía no lo sabe que aún usted está en el teléfono y le están haciendo preguntas ya la unidad va en camino no significa que usted tiene que cerrar la llamada que tiene que completar las preguntas que le están haciendo para que el sistema se active inmediatamente se determina que es una emergencia real se procede al despacho eso es solo con un clic se le da al computador e inmediatamente le llega a las agencias le llega a las agencias que tienen que participar hay preguntas que son básicas que son las que permiten conocer cuántas agencias tienen que estar en el sitio si hay un fuego entonces tenemos que saber si hay personas heridas porque puede que solo se requiera la policía y los bomberos pero si hay personas heridas entonces tenemos que saber y cuántos heridos porque si hay más de un herido entonces tengo que despachar dos ambulancias para poner un ejemplo el tipo de gravedad del herido también determina si es una ambulancia avanzada o es una ambulancia básica pero como insisto cuando se están haciendo esas preguntas inmediatamente si ya se sabe que hay que despachar una ambulancia ya se le dio al clic y mientras yo estoy recopilando más información ya la unidad va caminando eso es bueno que la ciudadanía lo sepa perdón incluso eso me pasó como si le hubiese ahorrado simplemente le voy a seguir tomando preguntas pero ya despachamos una unidad eso no está en el protocolo si está en el protocolo claro que si pero ahí no se llegó a determinar porque lo que le preguntaba el operador es si la persona estaba viva o fallecida porque es diferente el accionar si es una persona viva o fallecida pero como ustedes también saben llegó la parte motorizada porque como les digo se manda una unidad es básicamente para garantizar el servicio completo integral de todo lo que se requiere en el lugar donde se está dando el incidente perdón yo insisto yo también llamé una vez al 911 uno se pone nervioso por ejemplo disculpa en la situación bueno domingo se puede contar porque ya vimos que se llamó nunca llegaron ¿a cuál? yo llevé una situación de una señora que le estaba golpeando y me preguntaban y cómo él se llama pues yo no sé y quién es él yo no sé yo solamente sé que el hombre le está golpeando y parece que ese hombre tiene intenciones de matarla y según dice el hombre es militar y tiene un alma y me preguntaba muchas cosas y muchas cosas y nunca llegaron nunca llegaron ahí tendríamos que ver perfectamente lo podemos revisar el caso porque no lo conozco tenemos las grabaciones y podemos ver cómo actuaron los diferentes operadores ¿dónde acude un ciudadano como este caso que nunca llegó la asistencia? ¿qué hace un ciudadano? porque me imagino que así como ustedes pueden justificarlo con sus audios y explicar lo que ocurrió también el ciudadano tiene derecho a que se le dé una explicación porque por ejemplo en ese caso pudo haber una muerte entonces ¿qué se hace en ese caso? ahí nosotros estamos trabajando para que se puedan recibir todo lo que son quejas denuncias y reclamaciones con relación al servicio del 911 a través de la línea 311 que está justamente creada para esos fines se reciben quejas denuncias y reclamaciones ahí se trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde mi pregunta va con relación yo le quiero comentar algo si a ustedes les parece nosotros no hemos hasta la fecha presentado ningún video de lo de las cámaras de videovigilancia yo tengo 3 videos aquí ustedes me dirán en qué momento si les parece bueno ver alguna actuación de las que han sido captadas por las cámaras de videovigilancia que también sería una innovación a todo lo que hemos presentado hasta el día de hoy con respecto al 911 vamos a ver vamos a ver vamos a ver el video vamos a ver el primero estamos listos vamos a ver el del del puente el del puente podemos poner el del puente en lo que usted va preguntando quizá yo con relación a la extensión del sistema para cuando se prevé que se extienda el sistema 911 a otras ciudades del país ya sean como dicen San Cristóbal Santiago los demás estamos trabajando en un cronograma bien apretado y tenemos previsto que en el primer trimestre del próximo año va a estar funcionando a la zona en la zona norte Santiago Puerto Plata Luperón Cabareta y Sosuba San Cristóbal y Jaina esas son las las zonas los municipios donde hasta ahora se está trabajando para fines de expansión vamos a ver el video entonces del del puente ¿no? ok aquí lo que tenemos es una persona un atracador mírenlo como él se mueve por en medio de los carros él está al parecer buscando algún vehículo que tenga los vidrios debajo para llevarse la cartera o algo por el estilo el equipo de videovigilancia de la policía que está en el 911 lo ve como sospechoso le da seguimiento se mantiene mirándolo eso es en el puente Juan Bosch y aquí si lo puede avanzar un poquito más como ustedes se imaginarán nosotros tenemos toda la grabación porque son cámaras que están de manera fija y permanente en esos sitios él va caminando por en medio de todos los vehículos y pasa ahí un tiempo de algunos 10 minutos verificando entre vehículo y vehículo pero que ocurre que él ve unas jóvenes que suben al puente peatonal y ahí donde se ve rápidamente como él corre hacia el puente peatonal para atracar a las dos personas a las dos damas que han subido al puente que es lo importante en este caso como desde la videovigilancia urbana que se está dando en el Gran Santo Domingo el que menos se lo imagina está siendo observado para que si comete un tipo de acto delictivo ahí mismo llega la policía como nosotros lo estamos viendo desde el 911 ustedes van a ver en un momentito si lo avanzan como él sube atraca a las jóvenes y desde el mismo sistema de videovigilancia del equipo de monitoreo de las cámaras se despacha inmediatamente el servicio de la policía pero se despacha la policía se despacha salud no tiene necesariamente que generarse una llamada en muchos casos mirenlo ahí él va vamos a ver él va subiendo él ve las jóvenes y va subiendo no sé si se ven las dos jóvenes que vienen caminando allá arriba exactamente las atraca y se va por el otro lado que es lo importante en este caso que ya el equipo de la policía lo vio y manda las unidades de la policía cuando él baja de este otro lado ya la policía está ahí debajo esperándolo mírenlo están ahí es que tenemos un equipo permanente ay que ustedes pensaban que no estábamos haciendo lo que nunca se había hecho en la República Dominicana que ya no se lo cree no lo que pasa es que hay varias cámaras hay varias cámaras que están desde diferentes ángulos lo estaban esperando bien tenemos tenemos otro ¿verdad? vamos a ver el del robo en el colmado vamos a ver el robo ay que estamos haciendo lo que nunca se había hecho en materia de seguridad le quisimos traer algunas pruebitas el video claro entonces miren este caso este caso a mí me impresionó a Zoraima aguántalo y frízalo para que ella cuente la historia a mí me impresiona de manera personal muchísimo porque cuando yo lo veo por primera vez en el 911 son cuatro jóvenes que a las 3 y 50 de la mañana aproximadamente entran en un establecimiento igual vuelvo a reiterar nuestro reconocimiento porque tenemos un equipo permanente de videovigilancia que está cuando ve algo sospechoso frízalo ahí cuando ellos ven algo sospechoso comienzan a observarlo son dos damas y dos caballeros para mí es como de película por lo que ustedes van a ver vamos a comenzarlo y entonces yo les voy explicando Zoraima está decepcionada porque dos mujeres está involucradas yo cuando lo vi estuve muy decepcionada porque además ni lo aparentan no lo aparentan no mire ellos abren porque yo les digo que son muy hábiles porque ellos verifican que nadie los esté mirando cuando sienten algo se sientan ustedes van a ver como las dos damas son las que lo apoyan le ayudan a cerrar el portón después que ellos lo abren y entran ellas se van para no dejar ningún rastro pero como insisto ustedes lo pueden ver ahí está el equipo de la policía monitoreando 24 horas al día los 365 días del año 366 ahí entonces hay una respuesta y es por ello que nosotros hablamos de la disminución de los incidentes y de la criminalidad porque esto antes no existía esto es lo nunca antes visto en la República Dominicana miren como ellos abren ahí el establecimiento ustedes lo van a ver como los dos entran como no pueden dejar la puerta arriba viene una de las damas mírenlo ahí para mí fue una película cuando yo lo vi por primera vez ayúdenme a bajar esto exacto aquí ustedes ven una ya miren la distancia de la cámara que eso es importante ahí para que ustedes tengan una idea del nivel de resolución y el nivel de acercamiento en Cristo Rey ella miren como se va van caminando ya la policía que lo ha visto despacha el equipo de la policía ellos le van diciendo vía radio tienen que ir y seguir a esas dos jóvenes que van ahí porque si usted la ve no aparentan dos lincuentes están caminando en la calle capturan verdad apresan a las dos jóvenes y posteriormente llegan unas unidades de refuerzo y entran al establecimiento que lo vamos a ver en un momentito ahí ustedes ven cuando la montan a las jóvenes ellas ahí la montan la patrulla de la policía y entonces llegan otros refuerzos de la policía y entran al establecimiento vamos a verlo en un momentito bueno no sé de ese yo no le puedo dar los detalles ahí llega la otra patrulla de la policía llega no es que se despacha la patrulla se despacha la policía no entonces como ustedes lo ven a esa hora de la madrugada si están dentro claro que están dentro ellos no han salido porque recuérdense que es inmediatamente lo que pasa es que lo estamos moviendo un poquito más rápido para que no les tome tanto tiempo el video llega la policía y entonces ahí ellos entran si lo puede avanzar un poquito más rápido para que lo vean cuando están ahí ya abriendo cuando entra la policía y ya posteriormente salen con ahí ya ustedes ya ahí la policía entra no y los buscan porque no saben exactamente dónde están entonces ustedes lo ven ahí la policía mírenlo sí una película pero es de la vida real de la vida real miren cómo va la policía nuestra policía hay que felicitarlos mírenlo ahí haciendo su trabajo no lo sacan con vida ustedes lo bueno y tenemos otro video también de un accidente ah bueno termínenlo cuando entra que ellos quieren ver cuando saquen a los jóvenes ah no perfecto llévanelo cuando sacan los jóvenes moronta moronta deja ver el final cuando ellos lo sacan ya exacto exactamente pero aquí tenemos las pruebas aquí tenemos las pruebas de cómo lo abrieron cómo rompen el candado todos los detalles sí ya hay una parte que está adentro entonces ven que están dentro exacto en lo que vamos avanzando yo quiero aprovechar para recordarle a quienes nos están viendo el darle paso a las ambulancias a las unidades del cuerpo del orden porque justamente a veces sin querer entorpecemos y ahí lo sacan ya ustedes lo ven no se solicita se solicita al fiscal que está llevando a cabo el expediente que está trabajando con ese caso y entonces ellos lo reciben directamente del mismo ministerio público que está en el 911 recuerden que nosotros tenemos una unidad especializada en el 911 conformada por la policía nacional y el ministerio público que también trabajan 24 7 y tenemos todos esos casos donde hay incidentes que pueden ser utilizados se sacan aparte y son entregados a los diferentes fiscales que están llevando a cabo las investigaciones y se utilizan claro está como elementos probatorios de las violaciones ¿cuántos casos? bueno en total evitados bueno yo déjenme ver si tengo aquí yo le puedo decir si vamos poniendo el otro el otro incidente por favor este es el de los motores si el de los motores yo le puedo ir diciendo así de manera rápida porque tenemos todo esto estadísticas tenemos de riñas 437 casos de juegos ilícitos 137 casos de personas en vehículos sospechosos 1114 casos de arrestos que han tenido personas que arrestarse 281 casos ya tenemos ya tenemos los motores perfecto vamos a verlo vamos a ver los motores aquí es un accidente entre dos motores exactamente ahí tenemos una situación exacta este es Chuchil con 27 Chuchil con 27 aquí la situación es que cogen fuego los dos motores ¿y qué ocurre aquí entonces? aquí llega la ambulancia está dando soporte ahí ya en ese momento ahí se mueve exactamente ya la ambulancia ofrece los servicios y moviliza ustedes lo pueden ver ahí pero así tenemos como yo les acabo de decir 52 mil casos que han sido ya identificados pero no solamente de este tipo sino violaciones a las leyes de tránsito y demás quizás si quieren hacer alguna otra pregunta alguna otra pregunta Adalberto muy preocupante todavía la cantidad de llamadas molestosas estamos hablando de 4 millones y pico 4.2 millones de gente que está molestando al sistema ¿qué piensa o cuáles son los planes del sistema para evitar esto o tomar medidas para que esto no siga ocurriendo porque son más las llamadas molestosas que las realmente las emergencias ¿qué se está haciendo para eso? Bueno estamos trabajando en diferentes direcciones lo primero es que nos estamos reuniendo con las empresas telefónicas ahora se van a incrementar las sanciones lo primero es que hasta hace un tiempo se suspendían las llamadas molestosas a partir de 10 llamadas reincidentes al sistema ahora lo estamos reduciendo a 5 desde que un número tiene 5 llamadas molestosas se está suspendiendo la posibilidad de acceder al 911 en adición a eso inmediatamente una persona hace una llamada falsa se le suspende también el servicio y cuando son casos de llamadas ya para molestar donde también tenemos las grabaciones cuando se tienen dos casos hasta hace unos meses se esperaban a 10 llamadas como dándole un poco de oportunidad a las personas pero en adición a esto se está trabajando en una nueva campaña educativa una campaña que va a permitir que los ciudadanos hagan más conciencia pues en muchos casos de las llamadas silenciosas se ha podido identificar que a las personas se les llama se les marca perdón el teléfono en la cartera en los bolsillos de los pantalones etcétera entonces vamos a comenzar a hacer un proceso educacional para que las personas bloqueen sus celulares y aprovechamos esta oportunidad para sugerir para recomendar para hacer un llamado para que justamente todos los que tenemos celulares que lo bloqueen inmediatamente porque se les salen las llamadas se le marcan sin querer se le marcan a un amigo se le marcan al 911 y ahí ya estamos creando dificultades importantes como acabamos de mencionar en cuanto a lo que es incluso la congestión de las líneas posibles en el sistema hasta el momento eso no ha ocurrido pero si pudiéramos estar perdiendo la oportunidad de que personas se salven a través de una llamada entonces estos son los pasos que se están dando como ustedes pueden haber visto en la modificación de la ley del 911 también se fortalecen se robustecen las sanciones para las personas que realizan llamadas molestosas ahora mismo como es un tema que se ha visto como un desafío hemos ido aprendiendo en este año y justamente por ello se incorporan algunas modificaciones a la ley actual del 911 que incluyen las llamadas molestosas las personas que por estar de curiosos impiden que se dé la asistencia rápidamente a una emergencia los que se le van detrás a una ambulancia y después generan otro tipo de incidentes mayores todo eso va a ser regulado adecuadamente con una sola llamada se le bloquea el servicio es una llamada falsa las llamadas falsas son las que generan un desplazamiento de todas las unidades nosotros tuvimos la semana pasada una señora que reportó un supuesto incidente y cuando llegaron todas las unidades lo que la señora dijo era que ella nunca había visto todas las unidades del 911 juntas y que ella exacto ella las quería ver entonces ella llamó al 911 pero que ocurre justamente usted está desplazando todas esas unidades y está dejando probablemente que otros tengan que esperar un rato en los que nos movemos de un lugar a otro entonces es un problema grave de falta de conciencia de algunos ciudadanos con el que tenemos que trabajar esas llamadas que son falsas que incluso tienen un costo para el estado dominicano que estamos desplazando un equipo especializado van a tener ya sanciones superiores porque además usted lo hace de manera consciente yo quiero permítame permítame decir algo permítame decir algo yo recuerdo que para esta fecha del año pasado en el mes de junio porque hicimos hicimos encuentros con los medios con ustedes inmediatamente después en varias ocasiones que lo que predominaba lo que primaba entre todos nosotros y en el pueblo dominicano era la duda de si el 911 iba a funcionar y yo recuerdo la cantidad de expresiones en medios de comunicación en la calle de que los dominicanos éramos genéticamente incompetentes para manejar el 911 que eso eran los blancos rubios de ojos azules de fuera que podían manejar el 911 es decir nosotros no teníamos la seguridad de nosotros mismos de que éramos capaces de montar el sistema 911 lo recuerdo perfectamente eso no va a funcionar en este país lo recuerdo y el hecho es que un año después ha funcionado de que es perfectible por supuesto que todo es perfectible en la vida porque no somos dioses pero de hecho ha funcionado y lo que la gente quiere es que se expanda que haya más es más debo recordar otros países de otros países han venido aquí a aprender del nuestro del nuestro y es importante que ustedes que recordemos aquí también el cambio cultural que significó para la policía para AMET para las emergencias de los hospitales para los bomberos es decir ha habido una transformación todavía no suficiente por supuesto de la policía de la AMET de los sistemas de recepción en emergencias de los hospitales de los bomberos que por primera vez han vuelto a tener un camión de bomberos porque era yo recuerdo el de Pedro Brand cuando lo mostraron aquello era para guardarlo en un museo y tiene ahora un vehículo de bomberos nuevos entonces también el 911 ha significado el inicio de la transformación de la cultura de servicio en varias instituciones en la policía en AMET en los bomberos en los hospitales de nuestro país y eso es un mérito del 911 yo creo y les quiero pedir que esta situación alarmante de llamadas molestosas o sin ningún objetivo definido dicho generosa y amablemente por la gente llamadas que uno uno siente el deseo de mayor castigo uno tiene que preocuparse óigame de 4.252.942 llamadas sin propósito y que solo efectiva 235.566 eso es una vergüenza para nosotros como ciudadanos es decir el gobierno está haciendo su parte esta gente que está trabajando en el 911 haciendo su parte ustedes han visto las historias que hemos contado y que entonces una gente llame mira tú tienes pizza de tomate de queso por Dios hay llamadas así mira mándame una de peperoni y dime una cosa y Luya juega pelota ¿cómo es posible? tonterías como esa entonces que fastidian entonces yo les quiero pedir que nos ayuden a continuar dirigiéndonos a la ciudadanía para lograr este cambio cultural porque es un bien de los dominicanos el 911 no es de Danilo Danilo cuando salga el gobierno no se va a llevar el 911 ni Zoraima ni Gustavo Montalvo eso es un bien de todos los dominicanos entonces tenemos que cuidarlo porque algún momento nos toca a nosotros yo espero que el caso de Dominga se saldara bien el hombre no le dio no la mató bueno lo que tenemos que es buscar la manera de castigarlo yo quiero expresarles que se toman se toman medidas cuando hay incumplimiento pero así como usted decía y Sorangelo lo decía también cuando los operadores actúan está grabado o sea que si ese operador cometió una falta puede ser sancionado es correcto o sea que también los ciudadanos tienen ese poder porque eso está grabado o sea que hay que actuar si el tipo es negligente hay que actuar contra él claro actuamos contra él y pueden por eso reportarlo de acuerdo esos videos no esos videos no los podemos compartir porque son propiedad del ministerio público solamente quisimos mostrarle algunos yo tenía una lista enorme yo tenía como ocho pero me dijeron no pueden ser tantos por un asunto de tiempo pero antes de concluir sí quiero reiterarles que cada día incrementa la cantidad de casos que son atendidos por emergencia en el 911 lo cual viene a fortalecer lo que dice el señor don Roberto que la ciudadanía ha tomado de manera correcta el sistema si bien tenemos que seguir bajando las llamadas molestosas cada día hay más casos porque la gente sabe que va a recibir el servicio y ahí está la satisfacción de los usuarios ustedes todos también tienen que conocer casos que han sido altamente satisfactorios en cuanto a la atención del 911 si tienen alguna otra pregunta bueno pues muchísimas gracias a celebrar el primer año del 911 gracias bien muchas gracias vamos a vivir un cambio radical en la respuesta a las emergencias por primera vez en nuestra historia tendremos una central que unificará a todos los servicios de atención en un teléfono único y gratuito el 911 del sistema nacional de atención a emergencias y seguridad vamos a conocer mejor como él va a funcionar la central de atención a emergencias contará con operadores entrenados que rápidamente ofrecerán la primera orientación y dirigirán la emergencia a un miembro del personal de salud bomberos policía u otro organismo para que la respuesta sea atendida por un especialista para que la ayuda esté siempre preparada los equipos de emergencia estarán distribuidos en distintas zonas de la ciudad y se instalarán cámaras de vigilancia en puntos estratégicos para monitorear las calles desde la sede del 911 el 911 supone también una transformación sin precedentes en los servicios de atención y seguridad por eso se ha invertido como nunca en personal formación y nuevos equipamientos como vimos el 911 será un gran cambio en la respuesta a las emergencias por eso es importante entender bien cómo este nuevo servicio puede ayudar en nuestras vidas hola quisiera saber en qué tipo de situaciones debo llamar al 911 el servicio del 911 debe de ser utilizado en situaciones de emergencia por ejemplo un accidente de tráfico grave un incendio una emergencia de salud o una actividad criminal por otro lado no es necesario llamar al 911 en caso de un accidente de tráfico leve un poco de fiebre un gato subido a un árbol o un vecino que pone la música muy alta si alguien hace una llamada falsa al 911 ¿qué es lo que pudiera pasar? para que el 911 pueda estar al lado de los dominicanos cuando más lo necesiten es importantísimo que todos hagamos un uso responsable del mismo ocupar la línea con un uso indebido puede significar que una emergencia real quede sin atender por tanto no lo olvides hacer una llamada falsa al 911 no es un juego y puede poner en peligro la vida de otras personas ¿habrá algún tipo de castigo para que hagas llamadas falsas? puedes estar seguro de que sí desde que se ponga en marcha el 911 se pondrá también en marcha un sistema que identificará las llamadas molestosas y establecerá las sanciones correspondientes este tipo de acciones constituye un peligro para la seguridad y la salud de nuestra población y no podemos permitir que ocurra el 911 será el principio de una nueva cultura del servicio público rápido eficiente moderno y para todos nunca más vamos a estar solos cuando un ser querido o nosotros suframos un accidente seamos víctima de un delito o veamos nuestra casa en peligro por un incendio o una inundación tendremos a nuestro lado juntos y preparados todos los servicios públicos de emergencias para asistirnos cuando más lo necesitamos todos en un solo número el 911 911 todos los servicios de emergencia en un solo número gobierno de la república dominicana hora de hacer lo que nunca se ha hecho nunca más bueno no 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 neighbours